Y por cierto, hablando de todo un poco, miren, yo les tengo una noticia que no es nada agradable para nosotros los amantes del chocolate. Yo vi esto y casi me muero, porque miren, hallaron un porcentaje de preocupante nivel de metales pesados en los chocolates que se venden en el país. ¿Pesados me pongo yo? Dije chocolates, son metales pesados, ya vas a ver, mira, un análisis de 72 productos de cacao encontró que casi la mitad estaban contaminados con plomo. Según una investigación que hicieron unos científicos de la Universidad de George Washington, y sorprendentemente también se descubrió que los productos orgánicos también contienen niveles más altos de plomo, carnio, en comparación con los productos no orgánicos. El investigador recomienda restringir el consumo a una onza de chocolate amargo al día, y cabe mencionar que ninguno de los productos superó el máximo de arsénico, menos mal. ¡Arsénico! Ahora sí que me quedo tranquila. ¡Arsénico! ¡Arsénico es un veneno! ¡Es un veneno! Y con lo rico que es el chocolate, que ahora te digan esto, ¿qué hacemos? ¿Tú me estás diciendo, Giselle Blonde, que ya ni un chocolate me puedo comer en paz? La cosa está con ortegrada. Imagínate tú, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Y a quién le vamos a ir a reclamar? Porque nuestro chocolate tiene arsénico. El chocolate que nos han dicho que de repente comerse una capsulita por día es bueno para el corazón, que te da alegría en estos momentos que hemos pasado a veces tan difíciles después de pandemia y demás. Además, ahora tiene arsénico, tiene, ¿cómo se llama la otra? Code, no sé qué, que te puede matar. Tiene plomo también. Tiene plomo, plomo ni en mis zapatos. Pero yo me imagino que eso será comerse un montón de chocolate. Bueno, pero de poquito en poquito le llena al párritu. Lo que pasa es que está en contacto, a lo mejor, donde fabrican ese chocolate, a lo mejor ahí el nivel de plomo es muy alto. Pero mira, todos nosotros, de todo el tiempo, en el aire, en todos lados, nosotros recibimos metales pesados. Y el cuerpo tiene la capacidad de eliminar una cantidad, pero cuando eso sobrepasa el nivel, ahí es donde vienen los problemas. Y sí es algo serio, porque puede ocasionar problemas en el hígado, en los riñones, enfermedades como el cáncer, enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, etc. Entonces, lo más importante... ¿Todo por chocolate? No, no, no es solamente el chocolate y no solamente la comida, por cierto. También puede ser el desodorante con aluminio, ese también es un metal pesado. No me voy a volver a poner y no me reclamemos que tener cuidado. Ya todo se mata hoy en día. El arroz blanco y... El arroz blanco, esa es la cosa, que no es solamente un producto con niveles elevados. Es que tú comes al día varios productos que puede tener estos niveles elevados. Yo sí me quedé como loca cuando yo dije la comida orgánica. La comida orgánica, que nos dicen por un lado, coman orgánico, que es más saludable, que está más limpia la comida. Y pagamos más. Y de pronto, exactamente, porque además el precio es desorbitante comparado a la comida regular. Y de pronto encuentran estos niveles más altos en los productos orgánicos. Ay, no, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Por el contacto que tiene con estos metales pesados, pero no es que las frutas lo tengan de por sí, ¿no? A ver, el chocolate da felicidad. Yo creo que es más peligroso besarte con un desconocido que no sabes qué trae y las babas. Yo voy a ser feliz y voy a comer chocolate, porque aparte no me gusta el oscuro. Me gusta el chocolate con leche, que dicen que es mejor que el chocolate oscuro. Es el que me gusta. Es el chocolate con leche. No, pero espérate, coman cilantro, que es una de las cosas que nos puede ayudar a eliminar los metales pesados. Ya me veo con un rollito de cilantro como un conejo. No, 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 no. Gracias. Gracias.